Queridas amigas y queridos amigos de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo, no es necesario que me extienda demasiado para describir lo que todos y todas hemos vivido este año. Este 2020, atravesado por la pandemia del COVID-19, fue un año atípico, dramático, que nos deja muchas interrogantes y también grandes desafíos y enseñanzas. A todas nosotras y a todos nosotros nos queda la responsabilidad de sacar las conclusiones correctas para encaminar el mundo hacia un rumbo más humano, más respetuoso de sus habitantes, de la naturaleza y de sus recursos, un mundo que coloque a la vida en el centro. Las condiciones que impuso la pandemia nos llevó a plantearnos desde la Secretaría Ejecutiva cómo asumir este desafío inédito en la historia del mundo. El obligado distanciamiento físico para mitigar la propagación de la pandemia no fue barrera para que desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales no sólo hayamos podido mantener nuestras actividades habituales y producciones, sino que las incrementemos como resultado de una decisión política de reconvertir a Claxo en la principal plataforma de articulación, investigación, formación y comunicación de las ciencias sociales y las humanidades en América Latina y el Caribe. Voy a anunciar sólo algunas de estas actividades. Primero que nada, y a tono con los tiempos actuales, Claxo creó el Observatorio Pensar la Pandemia, que reunió mes a mes profundos y variados análisis sobre la pandemia desde el punto de vista de la salud pública, de las ciencias sociales y de las humanidades, sumando más de 400 artículos, informes, videos y audios. Imposible contabilizar la cantidad de eventos virtuales que organizó y de los que participó Claxo en todos sus niveles, conversatorios, clases virtuales, presentaciones de libros, firmas de convenios con instituciones hermanas, reuniones con integrantes de centros miembros y asociados con los grupos de trabajo y un largo largo etcétera. Los grupos de trabajo de Claxo tuvieron una muy activa producción con más de 500 actividades académicas en las que convocaron a más de 50.000 participantes. También son incontrolables, las novedades editoriales que hemos lanzado en este 2020, ampliando como nunca la disponibilidad de obras en acceso abierto. Por su parte, la biblioteca virtual de Claxo tuvo más de 17 millones de visitas. Un capítulo aparte es la renovada oferta académica de la red de posgrados, donde se multiplicaron la cantidad de especializaciones, cursos internacionales, seminarios virtuales y convocatorias a becas, sumando más de 90 propuestas de formación y teniendo 9.000 estudiantes en la plataforma virtual de Claxo en este 2020. El apoyo a la investigación se sostuvo y amplió también con la convocatoria a becas que lanzamos este año, reformulando temas y metodologías de trabajo y acompañando a las becarias y los becarios en las necesarias adecuaciones en la coyuntura de la pandemia. El impulso al FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, fue muy significativo este año. Claxo potenció esta discusión fundamental junto con otras organizaciones para desde una perspectiva amplia y plural socializar experiencias y encontrar puntos de acuerdo para potenciar instrumentos regionales de evaluación y avanzar hacia alineamientos que comprometan a los sistemas científicos de los distintos países. Asimismo, avanzamos en una serie de convenios muy importantes, por ejemplo, con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y con la Internacional Progresista, entre otras instituciones. La comunicación de Claxo se expandió con gran aceptación del público y un fuerte impacto en las redes sociales que ya superaron el medio millón de seguidores con el lanzamiento de una nueva plataforma de Claxo TV y un programa semanal en vivo, los miércoles, Info Claxo, que les dio espacio a los integrantes de nuestra red. Por su parte, la web de Claxo llegó al millón y medio de visitantes únicos. Todo esto ha sido posible gracias a ustedes, centros miembros, investigadores, investigadoras, integrantes de los grupos de trabajo y de la red de posgrados y a toda la comunidad de Claxo. El 2020 fue también un año de cambios políticos en nuestra región, con más avances que retrocesos, revirtiendo en un puñado de países las regresiones neoliberales que tanto daño le hacen a nuestros pueblos y a nuestra soberanía. El 2021 ya asoma como un año de realizaciones para las ciencias sociales y las humanidades en el mundo y en particular para nuestro consejo que se coronará en noviembre con las asambleas que reunirán a los centros que integran la red y con la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que se realizará en la UNAM, en México. Su lema será Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones. Dicen que lo que no nos quiebra nos fortalece y no dudo en augurar que este 2020, signado por la pandemia, nos dará renovadas energías en esta lucha común por más libertad, más democracia y más igualdad. Brindo junto a todas y todos por un 2021 de nuevas conquistas colectivas.